De cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve a hacer al padre, porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Con esta palabra de Jesús y la misma experiencia de la vida, podemos ver que un padre da identidad a sus hijos y le ayuda a responder preguntas como, ¿sabes quién sos? ¿Sabes a dónde vas? ¿Sabes a quién perteneces? ¿Sabes de quién eres? ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Sabes lo que tenés que hacer, hijo? Esas son preguntas trascendentales de la vida. Más que, ¿sabes cómo ganar plata? ¿Sabes cómo conquistar a una mujer? ¿Sabes cómo tener placer en la vida? Más que eso, estas preguntas fundamentales las responde y las define un padre. Y es así porque la figura de un padre, de manera natural, infunde respeto, protección, seguridad y afirmación y orientación y un temor reverente. Por lo tanto, la ausencia de una persona así, un padre, trae consecuencias y hoy vivimos una sociedad sin padres, desatinada. Falta identidad, falta visión en muchos jóvenes, falta rumbo, falta respeto hacia Dios y reverencia, complejos, confusiones. ¿Sabes de dónde gasto en el cine? -